A través del diagnóstico que viene realizando el Inderbello en los escenarios deportivos del municipio, se han realizado diferentes intervenciones que han permitido embellecer, asear y adecuar estos espacios para que presten un óptimo servicio a quienes los frecuentan. Hacemos unas intervenciones como desmalesar alrededor de los escenarios, demarcar las líneas de juego, pintar los muros internos y externos, arreglo de mallas eslabonadas, se pintan los arcos, se pintan los aros, en fin, lo que se hace es todo un trabajo operativo desde el embellecimiento, desde la estética de los escenarios para que se vean bonitos, agradables, puedan prestar un buen servicio a la comunidad. Estamos yendo a las diferentes comunas, teníamos proyectado para este año una intervención en promedio de unos 35 escenarios deportivos, en la actualidad estamos en 45 intervenciones, pero vamos a continuar, vamos a continuar durante todo este tiempo que nos falta, tratando de abarcar el mayor número de escenarios posibles para que queden aptos. Desde el instituto se viene realizando también un acercamiento con la comunidad para que se apropie de esos escenarios y cree sentido de pertenencia. La misma comunidad se ha encargado de notificarnos, de enviarnos las solicitudes para que nos acerquemos al escenario, hagamos el diagnóstico y posteriormente hagamos la intervención y eso es lo que estamos haciendo, escuchando a la comunidad, recibiendo sus inquietudes, sus quejas y atendiéndolas de manera oportuna para que los escenarios queden cada vez más lindos y obviamente resalte el nombre de nuestro instituto y podamos prestar un muy buen servicio. Con estas acciones se pretende seguir incentivando la práctica de la actividad física y empoderar a los vellanitas para que los escenarios deportivos de cada uno de sus barrios permanezcan limpios y en condiciones aptas y seguras para su uso.